¿Qué es el juicio de la administración? Hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se han venido haciendo que en este momento están doliendo porque son ajustes, son reformas, son cambios, son adecuaciones que en este momento pues sí se genera cierta incomodidad, cierta pues complicación en tanto explicarlas como entenderlas como vivirlas. Yo creo que conforme va a ir pasando el tiempo se verá este sexenio con cosas muy positivas, ahora sí que con ajustes, reformas que se han venido haciendo que las vamos a ver materializarse a lo largo de los años. Y cito por ejemplo el caso particular de pensiones, que a lo mejor hoy ni siquiera terminamos de entender exactamente qué va a pasar hasta que lo veamos dentro de unos años donde pues el Instituto de Pensiones realmente funcione como está previsto con la nueva ley. Y ha sido polémico, controvertido y ha habido una serie de situaciones alrededor de ella, pero en el largo plazo será visto como algo benéfico para que el propio gobierno pueda seguir manteniendo un esquema como tal de pensiones.